En el mundo de la innovación, la unión hace la fuerza. Tecnalia, primera entidad privada en IMAX de Masí de España y una de las más relevantes en la Unión Europea, nos da la clave para transformar el conocimiento en Producto Interior Bruto. Nuestro objetivo es transformar el conocimiento en PIB. Para eso, nosotros debemos de conocer cuáles son las tendencias del mercado de los diversos sectores industriales, conocer las tendencias tecnológicas que van a ser el elemento fundamental de competitividad de las empresas y dentro de Tecnalia orientar nuestra investigación aplicada en función de esas tendencias tecnológicas y de lo requieren las empresas. La innovación va a ser motor del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la innovación es diferencia. La innovación es desarrollar nuevos productos, nuevos procesos que sean competitivos. Y la fábrica del futuro tiene que ser una fábrica en la cual la sostenibilidad va a ser muy importante, en el cual también, en la fábrica del futuro, las tecnologías de colaboración, por ejemplo, en el ámbito de la robótica, la robótica que denominamos colaborativa, en que robots puedan trabajar de alguna forma con las personas, como por ejemplo en Tecnalia hemos desarrollado conjuntamente aplicaciones de tecnología japonesa, el robot humanoide ILO. El País Vasco tiene un sistema de ciencia y tecnología muy competente. Tiene unas corporaciones, como es el caso de Tecnalia, que es la primera entidad privada del Estado y, por supuesto, una de las primeras de toda Europa, que tiene desarrollos tecnológicos importantes. ¿Qué es el ámbito de la energía? En el ámbito de la energía, que es uno de los sectores industriales más importantes del País Vasco, en estos momentos tiene oportunidades de futuro, oportunidades de futuro, por ejemplo, en el ámbito de las energías marinas. Tecnalia está trabajando también en ese ámbito de las energías marinas y en ser capaz de desarrollar, por ejemplo, un nuevo captador de energías marinas de las olas, que puede ser también un nicho importante de futuro para buscar. En este momento, en todo el mundo y también en el País Vasco, se está dando un proceso de envejecimiento de personas mayores, que cada vez tenemos más durabilidad de vida. Y entonces ahí hay capacidades tecnológicas, igual, en base a nuestra industria, para desarrollar a través de, por ejemplo, la mecatrónica, o sea, mecánica, electrónica, tecnologías de información, para desarrollar productos que mejoren, de alguna forma, nuestra vida en la parte final. Desarrollar, de alguna forma, también instrumentos que, de alguna forma, sean capaces de ayudar a los discapacitados y a los que tengan problemas en su vida normal. El ámbito de la edificación sostenible es un nicho de desarrollo tecnológico muy importante en los próximos años. Lo que tenemos que hacer es tratar de rehabilitar y de que nuestras viviendas, nuestras urbanizaciones, nuestras ciudades, de alguna forma, incorporen materiales que tengan, de alguna forma, un aislamiento térmico importante, que tengan eficiencia energética. En definitiva, desarrollar eso que se conoce como emisiones cero. Nosotros, en Ternaria, tenemos también un edificio en el cual CUBIC, de alguna forma, ayudamos a todos los productores de nuevos materiales del sector de construcción a que, de alguna forma, experimenten nuevos materiales para la edificación. El debate sobre la transición del vehículo convencional al vehículo eléctrico es un proceso lento porque, de alguna forma, hace falta desarrollar coches que tengan capacidad de almacenamiento eléctrico y, por otra parte, también el tema de cuál es un poco la posibilidad de desplazamiento y la procesidad de recarga. Nosotros estamos desarrollando también un tipo de recarga muy sencillo, un tipo de recarga de poner un material, un equipamiento, debajo del coche y que, a través de una inducción, de un proceso electromagnético inductivo, sea capaz de recargar de la misma forma y de la misma rapidez que las recargas que hay en las gasolineras o en otros puestos que las administraciones pongan. Hoy en día, todos, todos los sectores industriales están, de alguna forma, incorporan inteligencia. Las TIC tienen, por una parte, esa virtud de que se incorporan a todos los sectores industriales. Las TIC ayudan a grandes procesos de transformación. Es decir que, hoy en día, hay trillones de datos que se trabajan a nivel de información, lo que se denomina el Big Data, la gran acumulación de datos, y también ese concepto de Big Data va a ser un elemento para predecir, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, pues nuevas aplicaciones. En el mundo de la innovación, ya en los últimos años, hemos aprendido que, de alguna forma, tenemos que colaborar. Tenemos que buscar dos aspectos, co-crear y generar conocimiento compartido y Tecnalia, desde ese punto de vista, pues co-crear dentro del ámbito más cercano, con Asti Nakers, formando la Corporación Tecnalia, co-crear con la Universidad del País Vasco, dentro de Uscampus, con la Universidad de Uscampus, y co-crear también, pues con los grandes centros y empresas internacionales. En definitiva, las naciones son ricas porque investigan, no investigan para ser ricas. Hay que seguir apostando por la investigación y el desarrollo. Hay que desarrollar una austeridad, pero una austeridad inteligente, saber dónde hay que recordar y saber dónde hay que sembrar para que en el futuro sigamos generando generación de riqueza para el país, para el Estado y para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!